Bienvenidos chicos y chicas suscritos y no suscritos al canal de RichySB Hoy os traigo un nuevo postpartido y en este caso enfrentaba al Real Club Deportivo Mallorca contra el Real Sporting de Gijón de mis amores, de mi corazón Empate a ceros, empate que nos deja con un mal sabor de boca que ahora mismo te voy a contar, pero antes de todo te animo a que después del postpartido, justo después del postpartido te animes a ver la reacción que hicimos mi compañero Diego Balbontín y Pelayo Rodríguez y yo, los tres, mis dos compañeros y yo la retransmisión, el directazo que nos marcamos retransmitiendo un duelo apasionante un tremendo partidazo de tercera división cántabra que enfrentaba al Rayo Cantabria, al Racing de Santander B lo que es el Racing de Santander B, sí, se llama Rayo Cantabria contra el Atlético Albericia así que te animo a verlo, ya hay más de 100 visitas así que, de verdad, muchísimas gracias a la gente que estuvo que se pasará ahora y es lo que te digo que te animes y comenzamos con el postpartido Pues como decía, Mallorca 0, Sporting 0, dolo de segunda división en Son Mois, en el campo del Mallorca pues comenzamos con el postpartido y comenzamos con lo que fue un poco lo primero del partido la primera parte es una primera parte que el Sporting sale a pasearse por Mallorca, por Son Mois con todos mis respetos al Mallorca que mira, voy a dar mi punto de vista ya tan pronto del Mallorca me parece un equipazo un equipazo de locos un bloque, sobre todo un bloque de jugadorazos de locos creo que el equipo solo piensa en ascender aunque hoy no tuvo su día pero el otro día le vi que fue contra las palmas le metió bueno, le metió de todo todo lo que le podía meter a las palmas se lo metió me parece un equipazo sobre todo me parece que tiene un bloque de jugadores que sinceramente me parecen todos de primera división en Boula es un jugadorazo Murilo hoy no se lo ha visto Ruiz de Galarreta es apasional el delantero centro bueno, no se ha parecido mucho pero me encanta el extremo izquierdo ese negro, fuerte, alto me tiene loco y es un buen bloque hoy no se le ha visto como digo pero en anteriores partidos de verdad a mi el Mallorca me vuelve loquísimo pero como no estamos aquí para hablar del Mallorca ni del Sporting estamos aquí para hablar en general aunque yo por dentro soy del Sporting y por fuera también aunque hoy llevo aquí el chándal de mi equipo del Río Montanal Mar y la camiseta del Atlético Alvericia que estuve retransmitiendo hoy con el Rayo Cantabria así que en eso en general el Sporting en la primera parte salió un poco a mearse por Mallorca con todos mis respetos al Mallorca que de verdad es un equipo que admiro pero salió a mearse hoy salió a Somois a mearse en defensa muy bien no tuvieron nada de peligro el Mallorca en la primera parte no olió el balón pero lo tocaba atrás su juego era de central en central al portero a veces estaba más adelantado el portero sacando el balón jugado que los propios centrales y laterales del Mallorca de verdad fue brutalísimo y de verdad que es que el Mallorca no olió el balón arriba en la primera parte y sin embargo el Sporting con Pedro Díaz más adelantado que Manu García incluso que Yuka muy curioso ese dato pero desde luego que Pedro Díaz está funcionando muy bien tanto más atrás recibiendo balones como más adelante hasta más adelante en algunos casos que Manu García y Yuka siendo el jugador más adelantado de todo el Sporting recuperando intentar recuperando el balón cuando sale jugando en Mallorca Pedro Díaz Yuka Manu y Aitor esos cuatro pasa a la alineación de ser en vez de 1-4-2-3-1 a 1-4-2-4 con Grajera y Javi Fuego en el centro del campo y con Aitor en el banda izquierda Manu García en banda derecha y arriba Pedro Díaz y Yuka de verdad está yendo muy bien Pedro Díaz ahí porque comprime el juego del Real Club Deportivo Mallorca le comprime mucho y le obliga a pegar pelotazos y claro con eso no puede llegar balones a en Boula que corra y hoy en Boula con Saúl García de verdad hoy Saúl García cada día me está gustando más Saúl García hoy yo creo que ha hecho el mejor partido de la temporada de largo de largo y lo digo sin más ha hecho el partido de largo su partido de largo y me ha gustado lo que digo muy bien saliendo a la presión muy bien en defensa porque tanto Borja López como Babín como Guille Rosas ha tenido algún fallito por ahí en la primera parte que fue a meter el cuerpo creo que fue al delantero centro que cabía a banda izquierda y como que se le fue o creo que fue el negro ese que se le fue porque iba con mucho ímpetu y demás y se le va no pasa nada anotamos ese error de Guille Rosas pero no pasa nada de verdad lo está haciendo maravillosamente bien y por la banda izquierda Saúl que está hoy bastante imperial que en Boula con su velocidad no consigue hacerle nada y con Javi Fuego cayendo a bandas que hoy de verdad el trabajo de Javi Fuego es brutalísimo hasta incluso incrustándose con los dos centrales hasta incrustándose entre lateral y central de vez en cuando y Borja López en el centro de verdad que muy bien defendiendo somos una 4-2-4 en la presión y cuando estamos nosotros atacando pasamos a ser una 3-5-2 David Gallego sabrá a mí me está gustando bastante ese planteamiento del juego y repito que me está encantando el Sporting tuvimos ha sido ocasiones ya pasamos a ocasiones tuvimos Aitor tuvimos Manu García tuvimos Pedro Díaz una falta que tira bueno esa no se la cuento pero tuvo más Pedro Díaz en la primera parte pero hay una falta que la tira como el orto como el puto culo y la marcha fuera malísima y bueno la golpea mal sin más tiene una yuca clarísima las dos claras para mí son las de Aitor y las de Yuca que son en los 10, 20, 25 primeros minutos y después Manu García también y Pedro Díaz tienen algunas y en la primera parte poco más salimos a mearnos suena mal pero es así en Son Mois con todos mis respetos a Mallorca y a Son Mois sobre todo y no entran porque no tenemos puntería porque si hoy llega a haber un David Barral un Diego Castro un Johnny un Tony Sanabria un Alan Halilovich hasta te apuro con Alan Halilovich o Carmona en sus mejores tiempos hoy el Sporting se marcha de la primera parte con 1, 2 un par de goles bastante bien y en la segunda parte en la segunda parte en la segunda parte sin más yo creo que retrasamos un poco más las líneas porque ya pues las piernas se agotan es un campo grande Son Mois parecido al Molinón y al Mallorca te empieza a apretar un poco más mete a Murilo mete a Febas todo el único cambio que hace es la sesión 86 que después hablaremos de los cambios que bueno fue un cambio pero después hablaremos de ese cambio por así decirlo cambio porque hoy Gasping no tocó el balón ya lo adelanto en los cambios y de verdad que es eso lo que digo no en la segunda parte no sufres pero ya bueno pues tiene que parar una Mariño despejar la córner un mal saque de Mariño te hace tener una contra del Mallorca esas cosas que al final sufres un poquito pero tampoco notas como que el Mallorca te está sediando Mallorca jugó mejor en la segunda parte que en la primera pero básicamente porque nosotros ya las piernas se nos agotan ya Aitor no es el mismo que en el minuto 10 Pedro Díaz no es el mismo que en el minuto 13 y Manu García no es el mismo bueno Manu García yo creo que es el mismo en todos los minutos en todas las facetas del juego es el mismo porque Manu García juega en banda y juega muy bien hace regates increíbles hace coberturas impresionantes ayuda en defensa sacando el balón él conducido de portería a centro del campo de puta madre y de verdad que muy bien trabajo de Javier Fuego y de Granjera imperiales hay un posible penalti de Granjera a no sé quién fue Rayo pues no yo creo que no Rayo no pero hay un penalti hay un posible penalti que le hace así pero que hermano que el otro se tira así a lo Diego Carlos contra Messi hace así hombre vete a contárselo a otro anda por favor vete a contárselo a otro no es penalti para nada de Granjera para nada yo creo que ni hay polémica en eso y después hay una falta que tira Yuka que le da en la mano al jugador del Mallorca que está en la barrera que hubiese sido otra falta porque el pavo no está dentro del área no está para nada dentro del área y creo que que hubiese sido otra falta más cercana que si se lo hubiese dado ese balón a Pedro Díaz ahí en esas circunstancias pues oye te lo hubiese encajado perfecto nada más que decir y eso el único cambio que hace es quitar a Manu García en los últimos cuatro minutos más de descuento o sea ocho minutos diez para para meter a Gaspy Campos que hoy tocó un balón o dos un par de balones tocó hoy el bueno de Gaspy Campos y poco más poco más hizo Gaspy Campos y es lo que te digo en la segunda parte también tienes una de Pedro Díaz con la zurda bueno rozando el palo increíble tienes otra yo creo que tienes otra de un par de acercamientos de Aitor por banda una internada buena tienes lo que te digo esas cosas y ¿qué quieres que te cuente la segunda parte? que sufrimos un poco más que en la primera bueno en la primera no sufrimos que sufrimos un poco en la segunda pero que lo supimos llevar a nuestro cauce y no metimos otro gol pues porque no tenemos puntería chavales ¿qué le vamos a hacer? otros tienen otras cosas nosotros sabemos jugar muy bien en el Saler de detrás adelante pero no hay puntería así que poco más hasta aquí puedo leer del Real Club Deportivo Mayorca 0 Real Sporting de Quijón 0 partido que para mí es un partido injusto porque el Sporting para mí se lo merece llevar y partido que estuvimos comentando en la mejor radio para mí Sportingista yo creo que los mejores vamos la mejor radio Sportingista la mejor radio de bueno no te voy a decir de España pero una pedazo de radio que de verdad es la hostia un bloque de gente impresionante mis compañeros la hostia y te animo a que mañana a las 9 a partir de las 9 de 9 a 11 te animes a escucharnos así que ahí estaremos también estaremos aquí en miércoles para contaros el postpartido y oye si me dejáis ideas de hacer entre el lunes y el martes y subirlas pues yo lo subiré si no me decís nada el próximo vídeo será el postpartido si me decís algo el próximo vídeo será el lunes por la noche o el martes por la tarde hasta aquí puedo leer que pasen ustedes un buen bueno un buen fin iba a decir un buen final de domingo un buen comienzo de semana una buena semana y que el Sporting gana el miércoles y el fin de semana que viene sin más chicos encantado otra vez de veros y lo que os digo ah suscríbete con capacidad activada para que te avise cuando hago vídeo déjame un like y coméntame que te pareció el partidazo de primera división que vivimos en Radio Sporting así que chicos despido chao chao Gracias.